¿Qué es el proceso de contacto con el público? Muy contentos porque llegamos a la culminación de un proceso que como siempre dice Gastón, si no está el proceso del contacto de la película con el público, no se cierra. Y en esta primera salida a la pantalla, digamos, y al contacto con los niños, la verdad que estamos muy contentos porque hemos recibido mensajes al WhatsApp o a las redes de niños que quedaron súper contentos, contentos de ver personajes nuestros, de ver paisajes nuestros y la verdad que eso está muy bueno. Bien, Gastón, preguntarte, esto fue un trabajo de muchos años, ¿no? Desde el proceso de rodaje hasta lo que fue el periodo de animación. Sí, muchos años y mucha gente involucrada, muchos equipos involucrados a lo largo del tiempo. En principio, haciendo una cronología rápida, en el 2009 escribí el guión en el 2011 después de que conseguimos los primeros créditos para poder filmarla y cerrar las coproducciones con Suiza y España porque ellos también aportaron equipo de trabajo y actores. Entonces, la filmamos en el 2011, en el 2011 terminamos lo que sea la filmación con los actores y en el mismo 2011 también terminamos con el montaje, la edición, el primer corte sin la animación. De ahí en más empezó un camino largo de conseguir recursos y empezar los procesos de animación. Con el animático, o sea, hay un proceso... Nosotros pensamos que sabíamos en lo que nos habíamos ido. Ahora más o menos sabemos, digamos, porque el proceso es complejo. Me imagino que de entrada te pareció un proyecto ambicioso. ¿Creíste que se iba a desenvolver de esta manera? ¿Estás conforme con el resultado? Estoy conforme, sí. Creo que el tiempo jugaba a favor nuestro. Este retraso hizo que nosotros podamos trabajar con la animación, con nuevas tecnologías. Entonces, la animación de hoy es mucho mejor que la animación que podíamos haber pensado hace 5 años. Bien. Como sabemos, como vos bien decís, la animación por ahí fue lo que más costó. Pero, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuvieron a la hora de encarar una producción de este tamaño? Y así como obstáculos, digamos, siempre la financiación es el principal obstáculo en relación a la fluidez y a la circulación del dinero. Pero, en líneas generales, es una película que tiene niños, que tiene animales, que tiene mucho exterior. Entonces, eso de alguna manera marcó un anecdotario importante, que no sé si la hacen más compleja, pero que sí requirió de más atención. O sea, trabajar con niños en set requiere atender aspectos formales bastante rígidos y que los cumplimos, siempre acompañados por adultos. Bueno, todo lo que hay que atender en relación a tener a niños en set... Pues, sobre eso te quería preguntar. Los protagonistas, los niños que aparecen, en su mayoría, no sé si no quiero decir todos, son misioneros, ¿no? Hay muchos chicos misioneros. Que nunca por ahí tuvieron la oportunidad de aparecer, siquiera en una serie, en la televisión. ¿Cómo fue eso de trabajar en ese... de por ahí en ese momento de interactuar con algo que en realidad no está ahí, si tuvieron algún truquito, cómo hicieron? Y es largo el proceso, porque hicimos un casting de 700 niños. De esos quedaron 60, no recuerdo si 60... Quedaron 30. 30. Y de esos 30 recibieron todo un entrenamiento de varios meses, actoral, de... De dicción, de... Juego ante cámaras. Fueron cuatro... entre cuatro y seis meses de entrenamiento con esos 30 niños. Y de esos 30 quedaron los cuatro protagonistas. Y de esos cuatro protagonistas se hicieron un entrenamiento directamente sobre el guión. Y después vino el rodaje recién. Y el quinto niño es español. Ah, el quinto, claro. Que vino y se sumó. Y después, incluso esto uno lo puede contarnos después de tanto tiempo y ahora que nos... Empezamos a revisar el material de detrás de cámara y demás. Y lo que había era mucho juego en el set. Los niños jugando entre toma y toma. Que eso es todo otro mundo también, entre que cambian el encuadre y mueven las luces y demás. Los niños correteando y jugando. Y eso está bueno porque también le da todo otro color al rodaje. Y al ser niño es mucho más difícil, me imagino, trabajar si los chicos están tensos. En cambio, si están divertidos jugando, hace que todo sea más fluido, ¿no? Sí, sí. Ahí ya es trabajo del director. Lo que dura en hacer una toma es una décima parte de lo que dura todo preparar la toma. O sea que los tiempos son largos en las preparativas. Entonces los niños tenían que jugar. O sea, buscamos esquema de juego, de entretenimiento para que pasen el rato. Porque te imaginas hacer una toma, después una hora, dos horas, mientras cambian la luz, cambian los lentes. O las retomas, también mantener la frescura y tienen que hacer cinco veces la misma escena. Fue también todo un desafío. Pero es fundamental la comunicación directa, el sentir pleno de la relación con los niños. Es lo que da a los niños la posibilidad de ser frescos, naturales y demás. Y de todo el abanico de temática que hay en el mundo del cine, ¿por qué hacer una película infantil y por qué, bueno, sobre la selva misionera? ¿Qué te llevó a elegir ese? Bueno, nosotros siempre buscamos generar proyectos de largometraje, de serie, de lo que sea, en relación a misiones. Dar a conocer misiones al mundo. Y los niños, bueno, es la temática que teníamos pensado hace mucho tiempo atrás, en dedicarle y que sean los niños los protagonistas. No que sean parte nomás, sino que sean los protagonistas. Y de hecho, son los protagonistas de la película, los protagonistas del mensaje. Porque la protagonista dice, los niños somos el presente y el futuro. Entonces, de eso se trata la película, en revalorizar a los niños como presente y como futuro, pero como presente en principio, digamos. Y también ahí poner esa semillita de estos chicos que lo van a ver al cine y ya tiene su valor ecológico, de la conciencia ambiental, ¿no? Sí, tiene mucho del cuidado de nuestra naturaleza. Es como el eje más visible, pero tiene unas líneas súper interesantes de lectura también para los niños que tienen que ver con los valores, del amor, del sentido de lo justo, de la libertad, del trabajo en equipo. Y todo eso con el antagonista del dinero, ¿no? Entonces, cómo hoy día se sobrevalora el dinero y en función de eso se arrasa con la naturaleza, se arrasa con los valores. Digo, tan simple y tan necesario también en los ámbitos de reflexión y en el espacio de reflexión de los niños, desde la simpleza, ¿no? De una historia de pueblo, de monte, del día a día. Entonces, en ese sentido, creemos que está bueno, ¿no? Para que los niños puedan no solo disfrutar de la aventura y tal, sino que quede un alguito ahí, ¿no? Que en algún lugar despierta alguna línea de reflexión. Sí, muchos de los comentarios de los niños, muchos les gustaron los dibujos, obviamente. Pero muchos dieron su opinión sobre los valores, o sea, cosas que nos sorprendió en cosas, en charlas después de la película. Qué bueno que la libertad puede, como los bajos cuando vuelan, como dice la chica, la protagonista, o sea, esas cosas nos sorprendieron. Nosotros pretendíamos que queden los niños. Pensábamos que iban a quedar más toda la animación, los dibujos, no sabíamos qué tanto iba a quedar en los chicos este granito de arena que queremos que se incorpore a la toma de conciencia de la realidad del mundo, digamos. Bien. En Semana Santa, ¿no? Fue la avant-première en el marco del co-cine. Fue una experiencia positiva, como ustedes lo remarcan, pero no fue el estreno. ¿Para cuándo es el estreno esta película? El estreno está previsto para Vacaciones de Julio. Estamos armando todo el ajedrez con el distribuidor porque requiere también de encontrar el lugar en las salas, que las salas están siempre con el foco puesto en las grandes producciones que vienen de afuera. Entonces, también es todo un desafío conseguir salas. Estamos en ese trabajo concreto. Lo interesante que tenemos para contar es que, a través de gestiones de Canal 12, de aquí de la provincia, que también es un socio de la película, que en el momento del rodaje hizo los aportes también, consiguieron, a través de gestiones de mucho tiempo, que podamos firmar en breve un convenio en el que la televisión pública va a promocionar el estreno de la película y, obviamente, nosotros vamos a ceder los derechos de televisión de aquí a dos años, cuando la película termine su recorrido comercial. Entonces, eso está bueno porque la televisión pública acompaña, así como uno ve en lo que se dice la televisión nacional, o sea, los canales de Buenos Aires que llegan a todo el país, cuando promocionan una película hecha por una productora de Buenos Aires, una productora grande, vamos a tener un espacio en la pantalla de la televisión pública para promocionar Cara Sucia. Y está bueno porque es un precedente importante, ¿no?, para el cine que se hace en las otras provincias también poder acceder a estos esquemas publicitarios. Así que, bueno, para las vacaciones de julio nos estamos preparando la premiere en el marco del cocine, donde fuimos invitados a abrir ese evento, entre otras películas de mucha trayectoria también en la región. Fue muy grato, fue una experiencia muy grata estar en ese primer evento. ¿Le sirvió para ver eso un poco, cuál va a ser la repercusión una vez que definitivamente se entiende, no? Había mucha expectativa, se colmó la gente, quedó afuera, mirando en la pantalla afuera, o sea... Se agotaron las entradas. O sea, mientras se proyectaba la película, afuera había una pantalla, sí. Se pasaba en simultáneo, así que, o sea, desbordó, digamos. Sí, 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 la verdad es que desbordó sin querer agrandar ni nada la cosa. Realmente, cuando el fin de semana abrieron la web para que uno se inscriba a través del sistema de cocine, a la hora ya no había más entradas de las que estaban habilitadas para ir al IMAX. Y después, bueno, vivir también la experiencia IMAX con esa pantalla impresionante y esa calidad de sonido también fue interesante. Generamos un evento que tenemos que agradecer, que logramos que venga el negro herrada quien pone la voz a Vivaldi y que toque junto a los brillitos sinfónicos en la antesala de la película. Entonces, ya generó todo un clima relacionado a la película y después cuando la vieron, bueno, ya entraron con ese clima a ver la película. Sí, que de verdad es un agasajo porque el que va a ver la película no solamente la ve, sino que afuera tiene música en vivo. Y bueno, ahí particularmente hasta había comida y platos regionales. Claro, la comida que también, ¿no? Esa característica, ese punto diferencial de este festival, de que los chefs estaban inspirados en la trama o en lo que les llegaba de la película. Claro que la comida más rica era de la década. Y bueno, y aprovechar también para comentar que de aquí a julio, porque vas a decir, bueno, falta para julio todavía, vamos a estar apareciendo, hay un trabajo fuerte en las redes, que es arroba carasucialapelícula, donde ahí están súper dinámicos y están todas las novedades. Y bueno, va a haber una agenda de lanzamientos, donde se va a lanzar el videojuego de Carasucia, una aplicación de realidad aumentada, una buena indumentaria, un libro. Y sobre todo también esta cosa de que estamos trabajando con un equipo de profesionales para una cartilla didáctica, que va a acompañar el recorrido de Carasucia en los ámbitos educativos. Así que en buena hora para el cine, las producciones regionales, me imagino que esto lo hace muy bien, al ámbito, al entorno, al rubro en sí. Así que felicitación y vamos a estar esperando el estreno definitivo de la película. Bueno, gracias. También agradecer como para cerrar el apoyo de todas las entidades que hicieron posible, el apoyo del fondo de crédito, el apoyo del CFI, que nos permitió crear este entorno 360, teniendo la película como núcleo y pudiendo compartir también con los niños la posibilidad de jugar al jueguito, como ellos lo llaman, con el mismo motivo de la película. Entonces... Porque hoy en día se entiende el contenido, pero se entiende el universo infantil, con todos los contenidos posibles, con toda la generación de contenidos posibles, como el videojuego, bueno, el libro, todo lo posible hay que entenderlo como ese universo, con un eje temático, pero con todas las alternativas. En eso estamos abocados ahora y bueno, vamos a darle a conocer en distintos momentos. Y se vienen sorteos y muchas... Así que estar atento en las redes, ¿no? Me imagino. Totalmente atento en las redes.